La unidad deportiva de la Colonia Progreso del Puerto de Acapulco estará de manteles largos celebrando su 44 aniversario. Dichos festejos iniciarán el 7 de octubre con una exhibición de tiro con arco en el campo de béisbol, así como clases de tenis en el que se proporcionarán equipos necesarios para dichas actividades totalmente gratuitas al público asistente. Acámos desde el próximo sábado 7 de octubre con una actividad de exhibición de tiro con arco y así cada fin de semana vamos a tener actividades, también tenemos actividades de clases gratis ese mismo día, clases gratis de tenis, tenemos clases gratis también en yoga acuática, tendremos una exhibición incluso de tiro con arco, haremos un torneo de bólibol donde asistirán equipos obviamente del estado vecino de Morelos, de la Ciudad de México y obviamente con equipos también de nuestra entidad federativa como lo es Guerrero. Las disciplinas que se suman a los festejos son voleibol, yoga acuática, zumba, karate do, natación, clavados, atletismo, crossfit y porras, clases y exhibiciones en el que se proporcionarán material deportivo totalmente gratuito al público asistente. Si es correcto, lo que respecta por ejemplo a las clases de tenis les vamos a dar desde la raqueta, las pelotas, la cancha y el instructor estará muy pendiente para que puedan disfrutarlo y también habrá una exhibición de tenis en ocho días después de estas clases gratuitas y tendremos también clases de yoga gratuitas que podrán estar en la alberca semiolímpica esto va a ser el día precisamente el 15, el 15 de octubre y tendremos clases de 8 a 9 y de 9 a 10. Vale la pena mencionar que para efectos de poder conservar la infraestructura que se ha invertido importante pues obviamente puedan asistir con trajes de baño, con su gorra de natación para que podamos conservar obviamente lo que son los filtros y todo el mantenimiento que requieren estas instalaciones. El plato principal será el partido de fútbol entre la selección de Acapulco y exjugadores de la América. Este juego tendrá una cuota de recuperación, los boletos podrá adquirirlos en las oficinas de la Unidad Deportiva Acapulco. Con imágenes y información, Paraguagro TV, Daniel Albarrán.